desde la cárcel, porque bueno, él dice que es injusto todo esto. A pesar de haber reconocido el delito, porque lo ha reconocido, ¿no es cierto? Dice que es injusto. Claro, porque él tiene dos causas, Mariana, justamente de lo que estamos hablando. Una por narcotráfico y otra por facturas truchas. Él reconoce lo de las facturas truchas y dice que no tiene nada que ver con la causa de narcotráfico. Hay escuchas que lo complican, el juez de primera instancia desestimó esas escuchas, pero la Cámara dijo que las escuchas son válidas y por eso es que ahora Juan Suiris, bueno, también está peleando por ese tema. Él reconoce lo de las facturas y no reconoce lo del narcotráfico y es un poco la lucha que él propone. Así como Leo Fariña salió, él no ha salido porque la justicia cree que tiene peligro de fuga, él ya ha estado prófugo y además porque tiene estas dos causas, ¿no? Exactamente. La de narcotráfico que si bien había sido absuelto, ahora con la Cámara de Casación revisó el fallo. Así que son las dos causas de las cuales va a hablar Juan Suiris en instantes. Primero el informe. Juan Suiris era un empresario desconocido de perfil súper bajo hasta que Leo Fariña fue detenido en un control policial manejando una camioneta BMW floja de papeles y sospechada de haber sido utilizada en un robo a mano armada. Tiempo más tarde, se supo que ese vehículo de alta gama era propiedad de Suiris y no de Fariña. Ese episodio policial, sumado al explosivo noviazgo con la vedette Mónica Farro, lo pusieron en el centro de la escena mediática bajo las luces de la farándula. La caída de Juan Suiris comienza el 14 de diciembre de 2013, cuando en una serie de allanamientos de años realizados en las localidades de Darregueira y Bahía Blanca, se secuestraron drogas, armas, dinero en efectivo, autos, teléfonos celulares y documentación que señalaban a este empresario como el jefe de una banda de narcotraficantes. Juan Suiris permaneció prófugo hasta el 14 de diciembre de 2013, cuando fue detenido por la Policía Federal en el departamento que Mónica Farro tenía en la avenida Cabildo al 2500. Recordemos que Suiris fue detenido en las últimas horas en su departamento, en el departamento, mejor dicho, de su novia, la vedette Mónica Farro, en Cabildo y Juramento del barrio de Belgrano, tras permanecer prófugo desde el mes de diciembre. Juan Suiris negó ser el jefe de la organización narco, pero admitió haber lavado dinero y vendido facturas falsas. Por ese delito, aún continúa detenido en el penal de Saavedra. Ricardo Echegaray, ex titular de la FIF, confesó en el programa de Nelson Castro, por TN, que Juan Suiris era la usina de facturas truchas que utilizaba Lázaro Báez para lavar dinero sucio. Bajo mi conducción, la que en el año 2011, no 2015, en el año 2011, inició una causa penal en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, no sé si recuerda el señor Suiris, el grupo económico Suiris, fue nuestra gestión quien impulsó esa causa, a través del grupo económico Suiris, una de las firmas, Austral Construcciones, se valía de facturas apócrifas. Esa causa penal derivó en otras causas penales. La FIF, bajo mi gestión, llevó a este caso a la justicia. Hoy Suiris está encarcelado. Juan Suiris viene reclamando su excarcelación desde hace muchos meses. Sin embargo, en el día de ayer, la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal decidió convalidar nuevamente la prórroga de prisión preventiva en su contra por el plazo de seis meses más, en la causa donde se lo investiga por ser el autor penalmente responsable de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador. Ahora, el tribunal deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral y público que tendrá a Juan Suiris sentado en el banquillo de los acusados. Gracias por ver el video.